¡Moribumba! ¡Ay, chales! No se les entiende nada. ¡Ay, dígalo con mímica! Ocho palabras. Ah, ya sé. La leyenda de las momias de Guanajuato. No, 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 no. Ocho palabras. Sí, la sexta. La sexta palabra. ¿Maullar? Ah, pantera. ¿Rugir? ¿Tigre? ¿Atacar? ¿Oso? ¿Tengo hambre? ¿Un gato? ¿León? ¡León, león! ¡Un león, un león! ¡Y tu mamá también es un león! ¡El callejón de los milagros con leones! ¡Leones, perros! ¡Amores, leones! ¡Ay, qué te pasa! ¿Qué estás diciendo? Son nombres de películas. ¿Películas? ¿Qué es eso? Pues el séptimo arte. Pues cómo se entretienen aquí, hombre. No, no, no. Un león. ¡Leo! Ok. Séptima palabra. ¡Un santo! ¿Un ángel? ¿Leo San Juan? Pues ¿cuántos leos conocemos? Yo conozco un leo que se llama Leo San Judas. Es a toda... Segunda palabra. Eh, pistola. El bigote. El bigote. ¡Pachovilla! ¡Vámonos con Pachovilla con leones! Pero es una película. ¡Charro! ¡Charro negro! ¡Charro negro! Tercera palabra. El charro negro sanandea a Leo. El charro negro los angolotea. ¿Lo tiene? ¡El charro negro tiene a Leo! ¡Se les abrieron los chakras! ¡Qué buena onda! ¿Qué fue eso? ¿Lo pueden volver a hacer? Tengo un plan. Solo en cines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!